A mi me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Si a mi también me gustan porque de ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, vale ahí va Soy el jefe de jefe señores Me respetan todos los niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mi periodista me quiere Y si no mi amistad será aquí Muchos sueños de apenas nacieron Ya se quieren ver con el baño Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y lo pienso dejando hasta el puestor Donde yo me la paso de los dos Mi trabajo y dolor me ha costado Manejamos con tantos detentos Muchos quieren estar a mi altura No más ruido que se cierran cayendo Han querido a mi árbitro Los que intentan ser mi orgullo Y otra vez por debajo del agua Y también se quedan a la luz Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es puramente Y de arriba no más me divierto Pues me gusta que así se conjuntan En las cuentas se lleva una regla Desde el uno llegan hasta el cien Y al que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Si te alegro no busques grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores Y decir locos por presunción Muchos grandes me piden favores Porque saben que soy el mejor Acostando la sobra del árbol Para que no desce de duro el sol Para que no desce de duro el sol